Hola, bienvenido a este canal y mucho gusto si aún no nos conocemos. Mi nombre es Jorge, tu rialtor aquí de confianza en Central Florida. El día de hoy les voy a dar un tour por una hermosa comunidad que se encuentra ubicada tal vez en uno de los barrios más privilegiados de la ciudad de Orlando. Pues sí, tú te estarás imaginando cuál es ese barrio. Ese barrio se trata de Lake Nona. Lake Nona se caracteriza por tener una comunidad activa de personas que les gusta la actividad, que les gusta estar en movimiento, que les gustan los restaurantes, que les gusta todo el tema de caminatas, que les gusta hacer deporte. Lake Nona se caracteriza por tener todo ello reunido en un solo sitio. Estamos a tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando y a tan solo 30 minutos del Downtown de Orlando. Así como también estamos a unos 25 o 30 minutos de los parques de Disney. El tour que les voy a dar el día de hoy se trata de un modelo llamado Martina. Es un nombre que me encanta. Tal vez le voy a poner a mi hija ese nombre. Esta casa consta de tres habitaciones, 2.5 baños y un garaje privado para dos parqueaderos. Se trata de un townhome. Para los que no saben, townhome son unas casas un poco más pequeñas, muchas veces de dos pisos. Pero van a ver la hermosura de casa, los espacios como están distribuidos. Yo sé que les va a encantar. Así que vamos inmediatamente a este tour. Y en esta parte de aquí afuera quiero mostrarles un poco acerca del vecindario. Este vecindario que están viendo en este momento es la primera etapa. Va a tener alrededor de 12 etapas. Estamos en la parte inicial. Así que si tú buscas aumentar tu patrimonio en el tiempo, es el momento de invertir. Esta comunidad tiene alrededor de cuatro tipos de modelos. En este momento estamos viendo los townhome, pero también tenemos single family home. Pero hoy nos vamos a enfocar en los townhome. ¿Qué es lo que hay de inventario en este momento? En este modelo que vemos acá, es uno de los modelos más deseados porque es una casa esquinera. Y miren esta entrada aquí, viene aquí techado. En esta parte de aquí tú puedes encontrar la parte techada de la casa. En épocas de lluvia como el día de hoy, vas a estar protegido contra la lluvia. Aquí por este lado puedes ubicar dos sillas para relajarte por la mañana. ¿Por qué no tomarte un cafecito por la mañana antes de salir a trabajar? Disfrutar del clima de la Florida. Hoy es un día lluvioso, pero eso particularmente no pasa. Este townhome que estamos viendo, la entrada es por un lado. Es una particularidad que tiene este townhome. Pero está muy bien distribuido. Las personas que se ingeniaron la arquitectura de estos townhome, yo creo que hicieron un muy buen trabajo. Y ahora vamos a ver la casa por dentro y todas las sorpresas que nos esperan. Adelante. Sígueme en este tour, por favor. Adelante. Miremos aquí por este lado a mano derecha. Encontramos lo que sería la sala de estar. Una sala bastante hermosa, con bastante espacio. Aquí le cabería tu mueble. Por este lado le cabería otras dos sillitas. Aquí un televisor. Este modelo que estamos viendo se trata de una casa esquinera. Miren la amplitud, la luz que le da. Me parece eso fenomenal. Por este lado encontramos el área de comer. O el dining table, como le llaman acá. Aquí teníamos un espacio como para 4 gigas aproximadamente. Esta es una de las casas para personas jóvenes. Personas que también quieren algo más pequeño por sus necesidades. Personas que están buscando un sitio de exclusividad. Es este, aquí mismo en Ley Nona. Y por este lado encontramos el área de cocina. Miren este mesón tan amplio que tenemos por acá. Un mesón en cuarzo. Este es un upgrade que tú le puedes dar a la casa. En este momento lo pusieron como modelo. Pero es un upgrade que tú le puedes dar a la casa. Al final de este video les voy a dar el precio. Y se van a sorprender. Está a un precio bastante considerable. Para la zona en la que estamos. Este sería el espacio para la nevera. Esta nevera lamentablemente no viene incluida. Bien incluido lo que es este dishwasher. Este lavaplatos de última tecnología también. Bien incluido con tu casa. Miremos aquí por este lado qué más bien incluido. Por este lado viene incluida la estufa inteligente. Viene incluido el microondas también inteligente marca Whirlpool. Los gabinetes son de aproximadamente 42 pulgadas. Tenemos diferentes colores. Este es un color café. Pero también tenemos colores blancos, colores grises. Ustedes, lo bueno que tiene esta comunidad es que ustedes pueden escoger los colores de muchas cosas. En algunos sitios, miren por acá. Este piso viene labigado. Pero ustedes pueden hacerles upgrades de acuerdo a sus necesidades. Y pueden ponerle también tile. O lo que llamamos en Colombia baldoso. Vamos por este lado. Encontramos un baño individual. Este sería el medio baño. El baño para las visitas. Para que no incomoden a las demás personas. Es el único baño que existe en el primer piso. Está ubicado en la parte detrás de la cocina. Algo que me sorprende un poco. Y veamos por acá qué más tenemos. Un espacio para guardar cositas de la cocina. Igual, no creo que sea necesario con todo el espacio que tienes ahí en la cocina. Pero si necesitas un espacio adicional, aquí atrás lo tienes. Por este lado encontraremos... Este es el espacio del garaje. Para ser un townhome es bastante grande. Miren que tienen un espacio para dos carros. Usualmente los townhome vienen con un espacio para un solo carro. En este caso, eso es algo particular de esta casa. Cuando ustedes van a entrar, estos townhome van a tener el garaje en la parte de atrás. Es decir, tú vas a tener toda la hermosura de tu casa. Para mostrarle a tus amigos, a tus familiares en la parte del frente. Quiero que me sigan por este lado. Para mostrarles algo muy especial. Esta es otra zona que ustedes van a tener. Para guardar todo lo que es la cena, la comida. Aquí van a almacenar todos los alimentos. Es bastante grande para el espacio. Me parece que está muy bien distribuida. Para ser una casa de 1,649 pies cuadrados, está muy bien distribuida. Quiero que me sigas al segundo piso. Aquí vas a notar que las escaleras vienen en la alfombra. Si tú quieres personalizarlo a tu gusto, tú puedes utilizar nuestro centro. Y por este lado vas a encontrar la zona de tu oficina. Tú puedes ubicar tu oficina por este lado. Empezar a trabajar aquí todas las mañanas, todas las tardes. Aquí vas a encontrar todo este espacio abierto. Un espacio bien distribuido, como les mencioné anteriormente. Esta es una zona que tú puedes acomodar como oficina. O puedes acomodarla como una sala de juegos para que se diviertan tus hijos. O por qué no, tal vez una sala de cine. Puedes acomodar un mueble por este lado. Y aquí atrás pones el televisor. Tiene bastantes usos. Depende de tus necesidades. Quiero que me sigas por acá. Y vamos a ver el master bedroom. Lo que todos quieren ver, vamos a verlo en este momento. Y por este lado vamos al master bedroom. Miren lo que encontramos por acá. Tenemos un espacio bastante grande para guardar toda la ropa. Este sería el walk-in closet para dos personas. Quiero que lo vean detenidamente. Y esta es la parte más hermosa de la casa. ¿A quién no le gustaría tener una cama así, tan hermosa, con un espacio para dos mesas de noche, con unos ventanales así tan lindos, que le llegue toda la iluminación del día? Me parece algo espectacular. Aquí por este lado puedes ubicar todos los objetos personales y puedes tener un espejo aquí maravilloso para que te observes todas las mañanas todo lo hermoso o hermosa que eres. Sigamos aquí por este lado. Mírenme esta hermosura de baño. Mírenme estos mesones en cuarzo. Los puedes también solicitar en el centro de diseño. Mírenme este espacio por acá también. Es bastante grande. El color me gusta, el color blanco. Le da un tono muy especial. Mírenme el espacio aquí en la ducha. Esta no es una ducha cualquiera. Es una ducha de lujo, no es una ducha empotrada. Tiene tile. Los acabados son muy diferentes a otras constructoras. Y los accesorios también no son un accesorio cualquiera. Es un accesorio que va de acuerdo al estilo que tú estás buscando aquí en la Florida. Un sanitario independiente. Tiene su puerta. Tiene su ventana ahí para que tengas iluminación. Para aquellas personas que les gusta la iluminación es algo positivo de esta casa. Quiero que sigamos en este tour de esta casa. Vamos a ver qué más encontramos. La zona de lavandería. Dónde está ubicado el aire acondicionado. Vamos a ver en este momento. Aquí por este lado tenemos ubicado lo que sería tu aire acondicionado. Un aire de última tecnología marca Carrier. Obviamente tiene garantía para ti. Aquí por este lado encuentras otro espacio para guardar objetos personales. Eso es importante para aquellas personas que les gusta guardar sus recuerdos o cualquier otra cosa que deseen guardar. Aquí por este lado les quiero mostrar el sistema inteligente que viene con esta casa. Viene con un aire acondicionado central para mantener la temperatura todo el tiempo. En este espacio vas a encontrar lo que es la zona del lavado. Aquí vas a ubicar tu secadora y tu lavadora. Estos electrodomésticos no vienen incluidos así que tienes que anotarlo a tu presupuesto. Ya al final de este video les voy a dar el precio para que suban todos estos gastos adicionales que tienen que tener en cuenta. Y quiero que por este lado encuentres la parte del baño auxiliar. Esta parte del baño está compartida con las otras dos habitaciones. Por igual tienes un espacio para dos lavamanos para que no tengas problema con tu hermano, con tu primo. Cada uno puede lavarse los dientes en un espacio separado. Tienes aquí el espacio para guardar tus cosas personales. Por igual viene un color blanco que es bastante atractivo. Y por este lado encontramos lo que es el espacio de la tina. Esta sí es una tina empotrada. Quiero que la veas en este momento. Los accesorios aquí son diferentes. Son un estilo de elegancia. Y esto viene con tile también. Es algún plus que le dan a este baño. Y aquí en este lado vamos a encontrar la segunda habitación. Yo diría que le cabe una cama semidoble. Un espacio para dos mesas de noche. Lo que me gusta es la iluminación. Fíjate, acá tiene tres ventanas. Le entra demasiada luz. Es un cuarto bastante agradable. Y miren el espacio aquí del clóset. Es un clóset que no es tan pequeño para el tamaño de la habitación. Me parece que está muy bien distribuida la casa para el espacio que estamos manejando. Y quiero que sigamos por este tour para ver la última habitación y las sorpresas que ella nos trae. Sígueme por acá. Adelante. Y para aquellas personas que les gusta un espacio para tener su música, aquí puedes grabar todos esos conciertos. Si tú eres una de las personas aficionadas a la música o a YouTube, así como yo, puedes grabar aquí todo el tema de las canciones. Puedes grabar tus canales. Esta sería la otra habitación. Pero si no la necesitas, la puedes acondicionar como un estudio en este momento. Tiene aquí su clóset. La verdad está bien distribuida. Esta es un poquito más pequeña que la última que vimos. Pero igual me parece un espacio interesante que tú puedes aprovechar para tus necesidades. Recuerda que yo soy un realto calificado aquí en Central Florida. Así que si estás pensando en vender o comprar una casa, no dudes de llamar al número que aparece aquí en pantalla o te dejo también mi QR Code para que me añadas mucho más rápido a tu celular. Simplemente escaneas el código que aparece en pantalla y ya estoy guardado en tus contactos inmediatamente. Si quieres dejarme un saludito, déjamelo aquí en los comentarios o me puedes enviar un mensaje de texto o un mensaje a través de mis redes sociales. Aparezco en Instagram, en TikTok como Real Jorge Flores. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Les agradezco para aquellos que se quedaron hasta el final. Si les gustó este video, no olviden darle like. Y en este momento vamos a hablar de los números que es lo que nos interesa. Estos townhome que estamos viendo en este momento están comenzando los $417,000 dólares. Pero con todos los upgrades que ustedes vieron aquí atrás mío, pueden llegar a costar unos $20,000 hasta $30,000 dólares más. Recuerda que estamos en una época en el que el inventario es bastante corto, así que si consideras que es la oportunidad de comprar, no dudes en llamarme al número que aparece en pantalla o a mi QR Code que te dejo aquí en la pantalla. Bueno, el precio de esta casa ya se los dije. El hecho es que vas a pagar aquí es de $191 dólares al mes. El CDD es de tan solo $39 dólares al mes. Esta comunidad que vieron aquí a continuación va a tener piscina privada, va a contar con un parque para perros, va a contar con caminatas de alrededor de 12 millas, una comunidad bastante grande. Ubicada en una de las mejores zonas de Orlando, va a contar también con fitness center, parques naturales, estaciones eléctricas de carros y muchas cosas más. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides darle like, no olvides suscribirte a mi canal, dale click a esa campanita para no perderte ninguna de mis notificaciones y nos vemos en un próximo video. See you later. I'll get it.